Estamos en el paso del caballo, a cima del Valle Ibirna Y el Culebras Ricardo y Juárez están haciendo el paso Voy detrás Sí Ahí están José y Ricardo ¿Y eso, José? Genial Una vez ¿El pasito es estrecho? Venga, José Acércate más Voy, voy Pablo, este tiene más pítera ¿Pablo? Con los huevos más blandos ¿Dime que te voy a hacer un buco a pronozo? Yo acabo, ya no voy, yo voy reptando ¿Qué más te va a ir? ¿Estás sacando el agua en Chile? ¿Qué más te va a ir a un punto? Hola, aquí José Calleca Estoy firmando los últimos pasos del paso este del caballito Pablo, eres un gran macho Es de mirarte Pablo, ¿te importaría por favor volver y venir otra vez y te hago un vídeo completo? Vale, pero primero vamos al culebras o qué? Vale ¿Hacemos la cima? Vale